Seguimos la lectura del Ramayana, la tercera parte, el capítulo 8, titulado El demonio colosal. Ravana regresó a Lanka sintiéndose muy perturbado. Vencido por Ram, como un elefante vencido por un león, se sentía humillado. Recordando la potencia de las irresistibles frechas de Ram, se preguntaba qué acción tomar. Convocó a sus consejeros, que llegaron a la cámara del consejo, y rodearon a Ravana mientras se sentaba en el trono. El demonio miró a su alrededor y se dirigió a ellos, temblando todavía al recordar el combate con Ram. Parece que todo mi ascetismo no sirvió de nada, pues he sido totalmente derrotado por un mero mortal. Recuerdo ahora que la bendición de Brahma excluía la protección contra los humanos. Creo que este Ram es al que se refería el rey Anaranya, al que maté hace tiempo. Recuerdo de nuevo la maldición de Vedabatí. Esa dama ha nacido indudablemente como Sita. Las predicciones de los dotados de visión divina siempre se cumplen. Teniendo en cuenta todo lo cual, oh poderosos rechazas, esforzaos cuanto podáis en protegerme. A mi puerta ha llegado un gran peligro. A continuación, Ravana pensó en Kumbhakarna. Era el momento de despertarlo. Cuando su aterrador hermano apareciera, los monos huirían en todas direcciones. Su cuerpo adquiría inmensas proporciones durante el combate. Con cada paso era capaz de aplastar una división completa de guerreros. Él acabaría con el ejército de Ram. Pero, ¿cómo despertarle? La bendición que Brahma le concediera, más bien era una maldición. Permanecía sumido en un sueño profundísimo durante seis meses, insensible a todo. Y solo hacía diez días que se había ido a dormir. Ravana dio órdenes a los rakshasas, de modo que fueran a millares a la habitación de Kumbhakarna. Tenían que armar un gran alboroto e intentar despertarle. Los rakshasas salieron de inmediato y fueron prestamente a la morada de Kumbhakarna, situada en una caverna subterránea. Abriendo las enormes puertas, los rakshasas entraron en la misma. Les ensordeció el ruido de los ronquidos y casi volaron por los aires arrastrados por el impacto de su respiración. Los rakshasas vieron el estupendo cuerpo de Kumbhakarna y haciendo dormido en el interior de la vasta cueva, que estaba iluminada por innumerables gemas celestiales. Colocaron grandes montones de carne y otros alimentos al lado del durmiente. Pusieron a su lado montañas de antílopes, búfalos y jabalíes, junto con grandes recipientes llenos de sangre. Lo ungieron con perfumes celestiales y lo colorearon con la pasta de sándalo más refinada. Prendieron el incienso más costoso y multitudes de yatudanas se pusieron a ensalzar a Kumbhakarna con frases poéticas. Otros rakshasas retumbaron como nubes tempestuosas y soplaron sus caracolas con todas sus fuerzas. Golpeándose los brazos con las manos, percutieron tambores y, rugiendo como leones, los demonios provocaron un tremendo alboroto. Cuando los ruidos se propagaron fuera de la cueva, las bestias escaparon en todas direcciones y los pájaros cayeron, estupefactos. Sin embargo, Kumbhakarna no se movió. A continuación, los rakshasas tomaron sus mazas, porras, rocas y espadas. Golpearon los miembros del colosal rakshasa. Cientos de demonios se subieron al pecho de Kumbhakarna y lo golpearon con los puños. Pero el viento de su aliento los derribó. Diez mil rakshasas lo rodearon y todos al unísono se pusieron a rugir y a golpear su cuerpo con sus duros puños. Tampoco se despertó. Incapaces de despertar a Kumbhakarna, los rakshasas se fueron enfureciendo cada vez más. Aumentaron los ruidos que hacían, batiendo enormes tambores con todas sus fuerzas y soplando sus caracolas tomadas de los fondos del océano. Algunos de ellos tiraban de los cabellos al durmiente mientras otros le mordían las orejas. Arrojaron cientos de vasijas de agua a la cara de Kumbhakarna. A continuación, los rakshasas hicieron que mil elefantes caminaran sobre el monstruoso cuerpo de Kumbhakarna, al tiempo que otros lo golpeaban con palmeras sal de gran tamaño. Por fin empezó a moverse. Puesto que sentía una ligera comezón, Kumbhakarna abrió los ojos y estiró los miembros. Los rakshasas y elefantes cayeron al suelo y desperdigados mientras el demonio se levantaba bostezando. Sus bocas semejaban otra gran caverna y sus luminosos ojos dos planetas ardientes. Kumbhakarna alargó los brazos y aferró la comida que yacía a su alrededor. La devoró toda y se bebió muchas vasijas de sangre y vino. Cuando quedó saciado, vinieron los demás demonios y se inclinaron respetuosamente ante él. Mirándolos con ojos todavía hinchados por el sueño, Kumbhakarna les preguntó, ¿Por qué he sido despertado de mi sueño? Espero que todo vaya bien con Ravana y Lanka. O quizá es que ha llegado algún gran peligro. En ese caso saldré de aquí de inmediato a acabar con la causa de vuestro miedo sin dilación. Decidme, oh rakshasas, ¿qué debo hacer? Yupaksha, uno de los ministros de Ravana, replicó, Un peligro formidable nos acosa de repente. Monos, como enormes montañas, han sitiado la ciudad. Cada uno de ellos se parece al mono que mató al príncipe Aksha e incendió Lanka. Al frente de todos ellos está Raham, muy agraviado y furioso por el rapto de Sita. Nuestro señor, Ravana, fue vencido en combate y luego liberado. Kumbhakarna no se sorprendió. Ya había advertido a su hermano sobre Ram. Parecía haber llegado el momento de la inevitable batalla. El poder de Ram sería puesto a prueba plenamente. Kumbhakarna habló y su voz retumbó por toda la caverna. Hoy mismo barreré todo el ejército de los monos. Los rakshasas podrán atiborrarse con su carne. Personalmente beberé la sangre de Ram y Lakshman. Kumbhakarna se puso de pie de un salto y se lavó la carne. Pidió más bebida e ingirió ávidamente dos mil vasijas de vino fuerte. Ligeramente embriagado y previendo la emoción del combate, el rakshasa salió de la cueva y se dirigió al palacio de Ravana haciendo temblar la tierra a cada paso. Iba rodeado de rakshasas que corrían con las palmas juntas sin cesar de cantar sus glorias. Desde las afueras de la ciudad los monos vieron a Kumbhakarna elevándose sobre el horizonte de la ciudad como la cumbre de una montaña. Gritaron, aterrorizados, y cayeron estupefactos a tierra. Algunos escaparon en todas direcciones llevados por el pánico. Al ver a Kumbhakarna, que se adornaba con una resplandeciente diadema, moviéndose por el interior de la ciudad, los monos quedaron aterrorizados. Corrieron a la tienda de Ram pidiéndole que saliera rápidamente. Ram salió arco en mano. Vio al enorme rakshasa despidiendo un resplandor brillante. Los ojos de Ram se abrieron de par en par debido al asombro. Le preguntó a Bivishana ¿Quién es ese individuo que tanto se parece a una montaña resplandeciente? Con solo verlo, los monos han escapado. Nunca vi anteriormente una criatura semejante. Y Bivishana le contó a Ram todo lo referente a Kumbhakarna. Al describir el poder del inmenso hermano de Ravana, dijo Este demonio derrotó a Indra y a todos los dioses en combate. Ha aplastado y devorado decenas de millares de poderosos daityas y dhanavas. Lo cierto es que ha devorado innumerables seres vivos. Fue por esa razón que Brahma ideó tenerlos siempre durmiendo. Los dioses temían que dejara los mundos sin criaturas al devorarlas a todas. Obviamente, Ravana, asustado por ti, lo ha despertado para combatir. Y Bivishana sugirió que Ram dijera a los monos que Kumbhakarna no era más que un aparato mecánico. De otro modo, nunca serían capaces de reunir el valor necesario para enfrentarse a él en combate. Ram sonrió. No sería necesario llegar a ese extremo. Él mismo lidiaría con aquella montaña de Raksasa. Ordenó a Nila que organizara rápidamente las tropas para combatir. Había que garantizarles que Ram sería quien se enfrentaría al coloso. Acumulando picos de montañas, árboles y otras armas, los monos se situaron alrededor de Lanka, a la espera de la llegada de Kumbhakarna. Ram fue con Lakshman, ambos sosteniendo los arcos, los rostros mirando la ciudad. En Lanka, Kumbhakarna, que cambiaba de forma y tamaño a voluntad, llegó al palacio de Rábana. Vio a su hermano mayor sentado en la cuádriga pushpaca con semblante perturbado y ansioso. Inclinándose a sus pies, Kumbhakarna le preguntó qué servicio podía prestarle. Rábana se alegró inmensamente al ver a su hermano y le pidió que ocupara un asiento celestial espléndido. Luego, le contó lo acaecido. ¡Oh, poderoso! Contempla los bosques y arboledas de Lanka convertidos en un mar de monos. Ya han acabado con la mayoría de los principales luchadores entre los rachasas. No he podido vencerlos de ninguna manera. Por lo tanto, he ido en tu busca, como único amparo. No puedo ver otra manera de derrotar el ejército de los simios. Amado hermano, tú fuiste capaz de vencer a dioses y dánabas en muchas ocasiones. Sé mi salvador hoy y aplasta a Arram y a sus seguidores sin dilación. Kumbhakarna se encolerizó. No te avisaron, replicó. Ahora cosechas los frutos de tu brutal y pecaminoso acto de raptar a Sita. Si hubieras prestado atención al consejo de tus bienquerientes y hubieras obrado de acuerdo con la sabiduría política, nunca te habrías visto en semejante lío. Al ver a Ravana reprendiendo por Kumbhakarna, el ministro Mahodara salió en su defensa. Ravana obró adecuadamente al raptar a Sita, protestó. El deber de todos los seres puede ser lograr la felicidad por cualquier medio. La misma virtud no es más que otra manera de garantizarse la felicidad personal. Es por ello que el robo de Sita por Ravana, cuyo fin no era otro que obtener placer, estuvo bien hecho. A Ravana tampoco le agradaron las palabras de su hermano y respondió furioso. ¿De qué me sirve tu sermón? Nos enfrentamos al mayor peligro al que jamás nos hemos enfrentado. es el momento de la acción, no el de los discursos. Si he obrado inteligentemente o no, de poco sirve ahora. Llevemos a cabo lo que haya de hacerse. Kumbhakarna sonrió. Apacíguate, querido hermano, dijo tranquilizadoramente. Mis palabras se deben únicamente al amor que te tengo. siempre es deber del bien queriente dar el consejo adecuado. Ahora pelearé. Aparta todos tus temores. Pronto verás al ejército de los monos tendido en el campo de batalla. Te traeré la cabeza de Ram, su griba y los demás monos principales serán dispersados como si de innumerables partículas de polvo se tratara. Kumbhakarna alardeó de su fuerza extensamente cada vez más colérico. No le importaba si Brahma, Indra y Yamarai se parecían en el campo de batalla no habría amparo para Ram y su ejército. Mahodara volvió a hablar. Oh, Kumbhakarna, eres poderoso y valiente, pero has de olvidarte de cualquier idea de derrotar a Ram. Ese humano ya ha matado 14.000 poderosos rechazas sin ayuda de nadie. Está diezmando nuestro ejército. No creo que otra batalla más sea algo inteligente. Mahodhar tenía miedo. Sugirió que Ravana empleara sus recursos de brujería para conquistar a Sita. El rey demonio tenía que convencerla de que Ram estaba muerto y entonces ella se le sometería. Eso privaría a Ram de toda su energía. Tanto Ravana como Kumbhakarna le dijeron a Mahodhar que se tranquilizara. Ese plan ya había fracasado. No había manera de evitar la confrontación a menos se devolviera a Sita, lo cual estaba fuera de discusión. Kumbhakarna gritó. Ahora saldré a mejorar la desastrosa política que iniciaste. Oh, rey, estás rodeado de ministros inútiles como ese Mahodhar. Simplemente asienten a tus propuestas por miedo y con ello te conducen a mayores peligros que luego son incapaces de superar. Qué afortunado eres de tenerme como tu protector. Ravana se rió con ganas al ver la determinación de su hermano. Así es como indudablemente se salvaría. Nadie podía enfrentarse a Kumbhakarna y seguir viviendo. Iba a ser un día glorioso para los rachasas. Ravana se levantó de un salto y colocó alrededor del cuello de su hermano un hermoso collar de oro. También lo adornó con numerosos ornamentos con gemas incrustadas y ordenó que le colocaran muchos collares de flores fragantes. Kumbhakarna se colocó una cota de malla dorada impenetrable y un enorme cinturón azul oscuro. Cuando salió a batallar resplandecía como las montañas occidentales cuando reciben los rayos del sol poniente. Primero fue a la armería de Ravana donde tomó una gran pica que estaba embellecida con oro y emitía llamas incluso en reposo. Resplandecía como el rayo de Indra y era igual de poderosa. El arma estaba adornada con guirnaldas de flores color carmesí y untada con la pasta de sándalo más fragante. Agarrando este peligroso artefacto bélico el demonio se apresuró en dirección a las puertas de la ciudad. Miles de tambores y caracolas sonaron. Kumbakarna adoptó una forma cuya altura era similar a 600 arcos más 100 de ancho. Caminó hacia el campo de batalla rodeado de gigantescos rakshasas que conducían cuadrigas y montaban sobre elefantes. Otros lo siguieron en camellos asnos leones serpientes antílopes y aves. Los rakshasas cuyas caras y formas eran aterradoras lazaron las mazas espadas lanzas porras y arcos profiriendo un rugido terrorífico. En cuanto los rakshasas se pusieron en marcha vieron muchos presagios sombríos en orbes nubes grises cargadas de truenos y relámpagos cubrieron el sol la tierra tembló los pájaros daban vueltas de derecha a izquierda y un gran buitre se posó en la lanza de Kumbakarna el ojo y el brazo izquierdo del rakshasa palpitaron un meteoro encendido cayó del cielo y descendió a tierra con un gran estallido los chacales aullaron y un fuerte viento bufó en sus rostros Kumbakarna no hizo caso a los presagios saltó la muralla defensiva de Lanka y empezó a reírse fuertemente el rakshasa miró al ejército de monos que semejaba un banco de nubes al ver la repentina aparición del asombroso rakshasa los monos huyeron en todas direcciones como nubes esparcidas por una tempestad Bakarna rugió repetidamente llenando las cuatro direcciones con un retronar insoportable que agitó el océano e hizo temblar las montañas numerosos monos cayeron inconscientes al escuchar el sonido otros escaparon gritando aterrorizados ante la estampida de los monos angada les gritó habéis olvidado vuestra fuerza vuestro valor y vuestro linaje porque huís como monos comunes y corrientes esta gigantesca pesadilla de rakshasa no será capaz de resistirnos mucho tiempo protegidos como nos encontramos por ram y laxman permaneced firmes y luchad van aras los monos recobraron la confianza tras escuchar las palabras de angada dieron la vuelta y haciendo provisión de árboles y rocas se mantuvieron en sus puestos mientras kumbakarna corría en su dirección golpearon al rakshasa con picos de montaña y árboles frondosos pero eso no tuvo efecto alguno pues hizo pedazos sus proyectiles kumbakarna se agachó y atrapó cientos de monos los estrelló furiosamente contra el suelo el rakshasa se puso a destruir las filas de las tropas vanara como un fuego consume madera seca pronto innumerables monos gigantescos yacían sin sentido en el suelo cubiertos de sangre los monos se retiraron otra vez apresuradamente saltaron alejándose sin volver la vista atrás algunos corrieron apresuradamente al puente oceánico otros volaron por los aires debido a los golpes del rakshasa con las caras pálidas los monos subieron a las montañas o se sumergieron en las aguas los osos saltaron a los árboles y se escondieron en cuevas todo el ejército huyó asustado sin saber a dónde dirigirse angada intentó una y otra vez reunir a los monos los llamó regresad ¿dónde vais a esconderos de este monstruo? hay que plantarle cara ¿qué les diréis a vuestras esposas tras escapar del campo de batalla asustados? ¿habéis olvidado vuestras jactancias? aniquilaremos a los rakshasas ¿cómo es que os habéis vuelto tan cobardes? los cobardes nunca alcanzan las regiones de la dicha en verdad siempre son condenados por los hombres de buena voluntad aunque angada intentó de muchas maneras convencer a sus tropas para que regresaran a la lucha no lo escucharon seguían huyendo algunos le respondieron al príncipe en su huida este rakshasa no puede ser vencido en batalla no es el momento de temeridades pues la vida nos es muy querida nos vamos aunque sus tropas huían en todas direcciones angada y su griva permanecieron firmes junto con hanuman y algunos de los otros poderosos comandantes de las tropas de los monos los dirigentes vanara lograron de un modo u otro detener a los monos y recordarles la invencibilidad de ram con argumentos alentadores convencieron a los monos de que volvieran a atacar a kumbakarna con angada al frente las fuerzas vanara volvieron a enfrentarse al poderoso rakshasa miles de monos corrieron en masa hacia kumbakarna pero él los barrió con su pica se puso a correr por todos lados aplastando y devorando a los monos igual que garuda devora serpientes con gran dificultad los monos siguieron firmes en el frente de batalla olas de otros rakshasas corrieron dispuestos a ayudar a kumbakarna rugiendo de jubil la batalla siguió furiosamente mientras kumbakarna hacía estragos en el ejército de los monos el poderoso duibida le lanzó un inmenso pedrusco a kumbakarna el rakshasa esquivó la roca la cual cayó sobre los demás rakshasas aplastando cuadrigas caballos y elefantes junto con cientos de demonios los guerreros rakshasa respondieron al ataque cercenando las cabezas de los monos chillones con sus aguzadas flechas hanuman saltó por los aires e hizo caer rocas y árboles sobre la cabeza de kumbakarna el rakshasa apartó los proyectiles con su pica hanuman que había aumentado su cuerpo bajó al suelo y se colocó firmemente ante kumbakarna le golpeó el pecho con el pico de una montaña y el rakshasa retrocedió dolorido recuperándose rápidamente el rakshasa le dio a hanuman un terrible golpe con la pica el mono casi quedó inconsciente y cayó vomitando sangre cuando las fuerzas rakshasas vieron caído a hanuman aplaudieron jubilosas y los monos huyeron asustados ni la dio rápidamente un paso al frente y reunió a las tropas tomó una gran roca y se la lanzó violentamente a kumbakarna el rakshasa la vio venir y la hizo pedazos con el puño provocando una lluvia de chispas y fogonazos cinco enormes monos principales atacaron entonces a kumbakarna por todos lados lo golpearon con rocas árboles las palmas de las manos y los pies se les subieron por las piernas y lo arañaron con uñas y dientes luego cientos de monos corrieron hacia el rakshasa y saltaron sobre él kumbakarna se sacó los monos de encima y se los llevó a la enorme boca que tenía abierta de par en par era posible ver a monos saliéndole de los orificios de la nariz y de sus orejas mientras el demonio los dirigía repetidamente a su boca kumbakarna parecía la muerte encarnada con el fin de destruir a todos los seres vivos uno a uno los poderosos comandantes monos lo asaltaron y fueron repelidos su griva tomó el pico de una gran montaña y desafió atrevidamente al rakshasa contempla mi fuerza rakshasa deja en paz a los demás monos y enfréntate a mí con el pico de esta montaña voy a derribarte el rakshasa se echó a reír te conozco mono eres nieto de Brahma e hijo del poderoso Riksarash por eso estás ahí rugiendo muéstrame la magnitud de tus fuerzas su griva lanzó de inmediato el inmenso pico al pecho del demonio la roca se hizo pedazos que cayeron a tierra pero el rakshasa ni se inmutó rabioso lanzó su ardiente pica a su griva pero Hanuman la detuvo en vuelo el mono colocó la pica contra sus rodillas y la rompió en dos pedazos logrando así que las tropas vanara rugieran de júbilo Kumbakarna enloqueció se fue hasta las montañas Malaya y arrancó uno de sus enormes picos enarbolándolo el rakshasa se lo lanzó a su griva el rey mono recibió el impacto del pico en remolino y cayó inconsciente los rakshasas gritaron triunfantes creyendo que su griva había muerto Kumbakarna corrió rápidamente y agarró al mono caído atenazándolo bajo el brazo el demonio se dirigió a la ciudad si mataba a su griva o lo hacía preso todo el ejército de los monos estaría acabado cuando el rakshasa saltó la muralla de la ciudad fue recibido por los jubilosos ciudadanos le arrojaron flores y agua perfumada su griva sintió el frescor del agua en su rostro y recobró la conciencia vio que lo estaban llevando al palacio de Rábana retorciéndose violentamente su griva dio la vuelta y arañó la oreja del demonio con las uñas luego le mordió la punta de la nariz y le arañó el costado Kumbakarna rugió dolorido y soltó al mono su griva rebotó como una pelota saltó sobre uno de los tejados cercanos y rápidamente saltó sobre la murea de la ciudad regresando con los monos Kumbakarna se quedó con el rostro ensangrentado chilló de rabia y regresó a la batalla con una maza de aspecto terrible en las manos corriendo hacia las fuerzas de los monos siguió aniquilándolos a miles en ese momento Lachman se situó delante del Raksasa lanzó de inmediato dos docenas de flechas flamígeras a los brazos de Kumbakarna el príncipe siguió lanzando flechas sin parar que cubrieron a Kumbakarna por todas partes como una nube dorada el Raksasa apartó las flechas riéndose y le dijo a Lachman me has demostrado tu fuerza príncipe me impresiona tu valor ni Indra ni Yamarash hubieran osado enfrentarse a mí en combate pero yo solamente quiero enfrentarme a Ram ¿dónde está tu hermano? cuando lo mate acabará este conflicto mi ejército acabará después con todos los monos restantes Ram escuchó el altivo reto del Raksasa y respondió disponte a luchar y desde la distancia disparó una andanada de flechas que hirieron al demonio por todos lados Kumbakarna corrió presto hacia él aferrando la poderosa maza Ram lanzó andanadas de flechas que destrozaron la maza del Raksasa cuando todavía la llevaba alzada deseoso de destruir a Ram flechas adornadas con plumas doradas penetraron el cuerpo del demonio a millares de las heridas manaba la sangre como ríos descendiendo de una montaña Kumbakarna corrió enfurecido aplastando monos y demonios agarró una roca tremenda y se la lanzó a Ram el príncipe disparó flechas de punta aguzada que deshicieron la roca mientras volaba en su dirección los pedazos de la roca mataron 200 Raksasas al caer sobre ellos miles de monos fueron contra Kumbakarna y saltaron sobre él deseosos de hacerlos caer pero el Raksasa se desprendió de ellos como si de insectos se tratara él corría embriagado por el combate matando tanto amigos como enemigos Ram decidió llegado el momento de acabar con él aferrando firmemente el arco gritó ánimo y lucha oh señor de los Raksasas has de saber que soy el destructor de la raza de los Raksasas ahora morirás a mis manos Kumbakarna dio la vuelta y se enfrentó a Ram pero rápidamente Bibishana se puso entre ellos maza en mano al verle allí Kumbakarna dijo sí hermano mío adelántate y golpea ya abandona todo afecto filial y sigue consagrado al deber del guerrero oh Bibishana solamente tú redimirás nuestra raza entre los Raksasas eres el que mejor conoce la virtud en verdad no voy a matarte hoy pues mereces mi protección apártate no soy capaz de controlar mi naturaleza y me da por matar a todas las criaturas sin motivo alguno Bibishana replicó considerando el interés de mi raza ofrecí siempre mis consejos a Ravana pero cuando él me ignoró busqué el amparo de Ram por eso me enfrento hoy a ti en combate mientras hablaba los ojos de Bibishana se llenaron de lágrimas Ram lo consoló y le dijo que se apartara había llegado el momento de la destrucción de Kumbakarna al ver Kumbakarna que Ram se mantenía firme frente a él se echó a reír espantosamente y dijo no soy Virada ni Cavanda tampoco soy Kara Dushana Bali o Maricha soy Kumbakarna que ha venido para matarte no me detengas muéstrame el alcance de tus fuerzas y luego te devoraré oh Ram Ram disparó de inmediato flechas que volaron a la velocidad del rayo y golpearon el cuerpo del Raksasa aquellas flechas que antes de llegar al blanco atravesaron siete árboles sal y la misma tierra ni tan siquiera hicieron mella al demonio el Raksasa tomó una maza maciza y la volteó derribando las flechas de Ram mientras aún estaban en vuelo riéndose sin parar Mbakarna se hirguió con la gran maza enarbolada Ram disparó una flecha infundida con la fuerza de valle fugió esta por los aires y cercenó uno de los brazos del Raksasa dicho brazo todavía aferrado a la maza cayó a tierra y mató a miles de monos y Raksasas Mbakarna chilló dolorido haciendo que los cielos vibraran y las montañas se partieran parecía una montaña cuya cumbre hubiera sido segada por una espada gigantesca con el brazo restante arrancó un enorme árbol palmira y corrió hacia Ram con cada paso la tierra vibraba y caían árboles en bosques distantes Ram disparó otro proyectil místico que le cortó el otro brazo al Raksasa cayó produciendo un ruido enorme que dispersó a Raksasas y monos en todas direcciones el Raksasa con sangre emanando de los muñones de sus brazos siguió corriendo hacia Ram gritaba furiosamente y los monos se cubrieron las orejas incapaces de tolerar tal ruido Ram disparó un par de flechas de punta de luna creciente imbuidas con la fuerza del rayo de Indra y las flechas cercenaron los pies del Raksasa sin desviarse y a toda velocidad Kumbakarna avanzó de un modo u otro en dirección al príncipe tenía la boca abierta y lanzaba gritos ensordecedores que hacían temblar la tierra en un instante Ram le llenó la boca de flechas y el demonio fue silenciado luego Ram tomó una flecha incrustada de gemas que resplandecía brillantemente dándole poder con la fuerza del brahmastra la lanzó para destruir la kumbakarna mientras la flecha volaba a gran velocidad iluminaba todas las direcciones como un ardiente cometa cayendo a tierra arrancó la cabeza del Raksasa que se parecía a uno de los picos de la cordillera Himalaya la cabeza adornada con un par de resplandecientes pendientes de oro seguía brillando mientras era arrastrada por los aires por la fuerza del arma de Brahma parecía la luna naciente recorriendo los cielos cayó sobre la muralla del Anca y demolió la gran puerta setentrional luego la cabeza rodó por la avenida real gracias al poder del proyectil místico de Brahma el cuerpo del Raksasa se elevó y fue arrojado al océano provocando una marejada que arrasó la costa blanca huestes de dioses y rishis se reunieron en el cielo y jubilosamente alabaron a Ram los monos lo rodeaban rugiendo de felicidad todos los restantes Raksasas huyeron estupefactos y consternados Ram estaba satisfecho y resplandecía espléndidamente en medio de los monos igual que el sol resplandece tras un eclipse